Arropemos de banderas la esperanza Diga que son tantas las banderas Para una misma batalla Arropemos de banderas la esperanza Diga que son tantas las banderas Para una misma batalla Bueno, aquí estamos en Mérida Aquí andamos varios El Frente de Creadores Militantes también De varias partes del país Concentrados y felices en el cumpleaños de Tatuí TV Que sean 10 años más, 20, 30 Hasta donde los necesitemos allí Porque ustedes son parte de acá De todas las partes Gracias por comunicarnos Por difundir, por promover Por hacer visible toda la lucha En todas partes donde se encuentre Sobre todo aquí en Venezuela Que nos hemos comprometido por las luchas del mundo Que sean muchos más Arropemos de banderas la esperanza